Soy el Gatotón y hoy haré un 24 horas molestando a mi mascota, Daisy, lo pasaremos genial, ¿verdad Daisy? Como veis, ahí está Daisy, lo que voy a hacer es darle una pastilla de jabón y a ver qué pasa. ¡Toma pedo, Daisy! Ahora voy a molestar a Daisy haciéndole volar por los aires. Ya verás qué va, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Estás mareado, eh, Daisy! Ahora voy a hacer un batido de guindillas para Daisy. ¡Le va a picar muchísimo! ¡Vamos, Daisy! ¡Verás qué bueno está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser! ¡Te ha gustado, Daisy! ¡Si estaba picante! ¡Pues te voy a dar una zanahoria! ¡Pues nada! ¡Le gusta todo a esta mascota! ¡No hay manera! Ahora voy a poner a Daisy, le tirachinas y le voy a tirar bolas. ¡Veréis que descojone! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Daisy! ¡Te he tirado al agua! Y ahora por último nos vamos a ir a la cama, pero yo voy a molestar un poco a Daisy y le voy a despertar. Veréis que descojones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, Daisy, a dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has despertado, Daisy! Y ahora sí, amigos, se acabaron las bromas, ahora hay que ir a la cama, los niños y los gatitos nos vamos a la cama. Y Daisy también tiene que descansar, así que hoy Daisy ya se acabaron las bromas. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like, suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Un saludo de este lindo gatito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!